Dentro de la cultura tafayesa se enmarca también el concurso fotográfico de las fiestas patronales, un certamen que ya conoce a sus ganadores. El colectivo fotográfico Higuera Argasquil Cartea ha dado a conocer los ganadores del cuarto concurso fotográfico Fiestas de Tafaya 2015 Tafaya Cojayac, organizado con el patrocinio de la Comisión de Festejos del Consistorio de la Ciudad de Cidacos y del Patronato Municipal de Cultura. Así, tras examinar las 29 obras presentadas, el jurado eligió como ganador a Quique Balanzategui y a su obra Dos de Corazones. El segundo reconocimiento fue a parar la instantánea Gran Reserva, de Daniel Andión, y el tercer premio se lo ha llevado a Chua Hierra con tensa espera. Estas tres fotografías, junto al resto de las participantes, se expondrán en la Casa de Cultura hasta el próximo 19 de octubre y este viernes a las 7 de la tarde, en el mismo centro, se procederá a la entrega de premios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!